Si me miras llorar No eres tú Que recordar Que yo nunca te amé Si me miras llorar No dejes de ir más Prendo toda la historia Para siempre tú y yo No busques una palabra de ternura No busques una mirada de amor Mi boca hace tiempo está cerrada Y mi mirada se perdió Ya no mires llorar No pediré regresar No seré yo Quien te haga recordar Lo que perdiste años atrás Ya no mires llorar No pediré regresar No seré yo Quien te haga recordar Lo que perdiste años atrás Ya no mires llorar No pediré regresar Ya no mires llorar No pediré regresar Ya no mires llorar No pediré regresar Ya no mires llorar No pediré regresar